A continuación vamos a hablar de la inesperada alternativa que tiene el Barcelona en la Premier League para su delantera de cara a la próxima temporada, hablaremos del futuro de Nico González, de la renovación de Ronald Araujo y de cuando empezará el Barcelona la próxima pretemporada, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo, ya que nos dejéis un buen like, vamos a ello. ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar del interés del Barcelona en el belga Romelu Lukaku. El FC Barcelona tiene como gran prioridad conseguir a un 9 de calidad para la próxima temporada, durante estos meses han sonado varios nombres para reforzar la delantera de los culés, Erling Haaland, Robert Lewandowski o Mohamed Salah, pero el factor económico ha tenido cualquier tipo de operación. El polaco es el único que a día de hoy todavía tiene posibilidades, aunque todavía es excesivamente complicada. El Bayern ha puesto muchas barreras para dejar salir al futbolista de 33 años, tienen contrato hasta 2023 y quieren renovarle, pero año a año. En cambio Lewandowski quiere un contrato estable de dos o tres años que sí le ofrece el Barça. Los bávaros, en cualquier caso, se han mantenido resistentes y con la intención de mantener al polaco entre sus filas por los próximos cursos. En medio de la incertidumbre, el club Blaugrana ha seguido moviendo hilos y, de acuerdo a la información del diario marca, Romeo Lukaku ha entrado en el radar del Barça. El belga que regresó al Chelsea durante el verano de 2021 no está a gusto con el Stamford Bridge y ha venido de más a menos en esta temporada, quedándose sin la condición indiscutible bajo las órdenes de Thomas Tuchel, con quien mantiene una tensa relación. El medio explica que Lukaku es el plan C del Barça para la delantera y que gusta el nombre del atacante de la selección de Bélgica. Ya estuvo cerca de abandonar Londres en el mercado de fichajes invernal y todo parece indicar que volverá a insistir en el verano, pero el Chelsea no pondrá las cosas fáciles y todo lo contrario, por lo que será una operación delicada y costosa. Y es que el Chelsea pagó al Inter de Milán en el verano pasado 115 millones de euros, un fichaje récord para los ingleses. Firmó un contrato hasta el final de la temporada 2026, por lo que es más que improbable que los Blues le dejen salir por un monto bajo, sobre todo porque atraviesan una situación económica delicada por la venta del club, razón por la que apunta a ser un traspaso millonario. Vamos a hablar ahora de la posible renovación de Nico González hasta 2028. Actualmente el contrato de Nico González con el Barcelona termina en 2024. El club, que ya ha concedido renovar a Araujo y está en vías de hacer lo propio con Gaby, también ha dado el primer paso con Nico según marca. Hubo una reunión con sus agentes para trasladar los deseos iniciales de la directiva. La idea es que se comprometa hasta 2028, es decir, por cuatro años más de los que reza su vinculación actual. De esta manera, la entidad de la ciudad con tal garantizaría la continuidad de uno de los grandes talentos de las horneadas más recientes de la Macía. Además, se ha ganado el favor de Xavi rápidamente. Otro aspecto importante es el del salario y de las condiciones de su contrato. Como ha dado el gran paso desde el filial al primer plantel y frecuenta partidos de élite, lo más lógico es que reciba unos emolumentos acordes a su contribución al club. Si bien, con la mermada situación presupuestaria culé, no se esperan propuestas extraordinarias. Por último, renovar a Nico puede ser un movimiento clave para defenderse de posibles ofertas de pretendientes que ya se hayan percatado de la calidad del joven. En esta temporada son 37 las actuaciones que lleva, 17 de ellas saliendo de inicio y hay material de sobra para que obviadores de todo el planeta hayan elaborado informes. Del futuro de Nico González, pasamos al de Ronald Araujo, que ya renovado por el FC Barcelona. Vamos a ver sus primeras declaraciones después de la renovación. Ronald Araujo es uno de los jugadores más importantes para el FC Barcelona y para el proyecto deportivo de Xavi Hernández. Es por ello que uno de los objetivos será renovarle a como de lugar y todo llegó a buen puerto después de que el uruguayo aceptara la última oferta del club, el cual le vincula con la elástica azulgrana hasta 2026. Ahora, el zaguero ha ofrecido unas palabras hacia la entidad en su acto de renovación. Comenzó hablando sobre la felicidad que le causa estar en el Barça. Es una felicidad enorme estar en este club, el mejor del mundo. Agradecer a Dios seguir aquí, a mi familia, a mis padres y a mi mujer. Me emociono porque pasamos por muchas cosas. Quiero agradecer al club por el apoyo cuando llegué, a los cuerpos técnicos que tuve y a los que apostaron por mí. Al principio costó, era un estilo diferente. Ahora firmo el contrato y es una situación satisfactoria. Agradecer también a mis compañeros, expresó con total emoción. También agregó que jamás tuvo dudas sobre renovar. Trabajamos mucho para llegar a Europa. Estar en el Barça es una felicidad. Nunca lo dudé. Siempre tuve claro que mi lugar es este. Creo mucho en el proyecto y creo que nos levantaremos y ganaremos muchos títulos. El compromiso y trabajo no es negociable. Saben que pueden contar conmigo en cualquier situación. Aporto mucho para el equipo y me siento a gusto, añadió. Justo después de estas palabras, Joan Laporta, presidente del club, le entregó un obsequio ante las cámaras como recuerdo del acto. Seguido de un abrazo fraternal. Con esto, el charrúa finalizó toda la presentación de su renovación y procedió a fotografiarse sobre el césped del Camp Nou con sus familiares. Una vez culminado el acto en el Templo Cule, se presentó ante las cámaras del Barça TV para hablar más sobre sus sensaciones. Es un día muy feliz. Es una felicidad enorme renovar con el mejor club del mundo. Estoy contento de tener a mi familia y mis amigos aquí. Ver a mis padres aquí y todo lo que pasamos. Ellos trabajaron mucho. Jugar en el Barça es una emoción para ellos y me hace recordar todo lo que pasó, apuntó. Quiso hacer énfasis en que siempre tuvo claro que se quedaría. Yo estaba tranquilo y seguro de lo que tenía. Es una verdad que había importantes ofertas de fuera. Pero yo, pero yo lo tenía claro. El ruido era de afuera. En dos reuniones lo arreglamos. Llegamos a un acuerdo rápido. Siempre pensé en quedarme. Nunca pensé en irme, confirmó el Oriental. Además, habló de la importancia de Xavi en su decisión y de su gol más recordado. Xavi fue importante. Habló conmigo varias veces. También Buzzi y Luis Suárez. Tenía claro que quería quedarme, pero tener más opiniones es lindo. También con Dani Alves habló mucho. Siempre está para apoyar. Si tengo que elegir un gol, el de Madrid fue especial. El 0-2 era muy importante por todo lo que se juega en un clásico. Teníamos que dar un golpe en la mesa, dijo Araujo. Cerca de la final, desveló que debe mejorar para seguir creciendo como futbolista. Soy joven y hay mucho que aprender y mejorar. Siento que cada vez vamos a más y estoy convencido de que la próxima temporada será muy linda. La salida de balón es importante. El central tiene que salir, dividir y arriesgarse. Quizás en otros equipos es más fácil, pero aquí hay que tomar responsabilidades con el balón. Por último, les dejo un recado a la afición braugrana. Sigan ilusionados con este equipo. Hay jóvenes con mucho talento. Es una época de transición, pero hay una base, jugadores y equipo para poder soñar. A pesar de la primera parte de Curso Mala, demostramos lo que podemos hacer. Este año no logramos los objetivos, que siempre es ganar títulos, pero estoy convencido que el año que viene será diferente. Será un gran año y levantaremos trofeos, concluido. Y ya para acabar, vamos a hablar del inicio de la pretemporada 22-23. El próximo mes de julio. El Barcelona de la temporada que viene empezará a trabajar el 4 de julio. Es la fecha que, en estos momentos, tiene en mente el cuerpo técnico y la directiva para empezar a concentrar a la plantilla en aras de prepararse bien, con tiempo y sin prisas. El curso que se aproxima para el que Xavi podría contar con su equipo distinto. Az sacó a la luz el día en concreto. Dependiendo de cómo se le dé al club el mercado de fichajes y de los viajes de los internacionales a la Liga de las Nacionales, que ostenta partidos en las primeras semanas de junio, el técnico podrá organizar entrenamientos con más o menos futbolistas. Por lo menos se espera que Franquecie, casi confirmado oficialmente, esté desde el primer día. Después de unas primeras sesiones cuidar el físico del plantel, éste se desplazará a Estados Unidos para una gira en la que tendrían lugar tres o cuatro enfrentamientos. La idea, recoger beneficios para unas arcas mermadas e ir probando las tácticas de un entrenador que ha devuelto la diferencia por el tiki-taka en la ciudad condal. Canteranos, incorporaciones. Es muy difícil discernir en la actualidad qué pinta tendrá ese Barcelona que arrancará el 4 de julio. Es bastante probable que a lo largo de sus semanas iniciales sufra transformaciones para bien si hay fichajes de renombre o para mal si hay salidas sonadas, si bien esto último es menos probable. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!